El Joker y yo cortamos, entonces decidí ser libre. Hasta que me di cuenta que habían más mujeres en OTAM que querían emanciparse. De mí es de quien deberían tener miedo, no del Joker ni de nadie, de mí porque soy Harley Queen. Ahora hablemos de series que son parte del catálogo de Claro Vídeo. ¿Algunos recuerdan la serie Cuatro Cuartos de DC? Bueno chicos, ahora puedes ver esta producción nacional en Claro Vídeo. Así que si te perdiste algún capítulo de la primera temporada, la puedes volver a ver. Y les cuento que hoy se estrenó una serie original de Claro Vídeo. Se trata de la vida de Francisco Franco Barrón. Un hombre tranquilo que inesperadamente recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Por lo que decide transformar su vida y disfrutar al máximo el poco tiempo de vida que le resta. Haciendo locuras. Hasta que se entera que su diagnóstico médico fue un error. Y debido a todas las locuras que hizo, se convierte en un fugitivo. Ya que la policía y traficantes están en su búsqueda. Pero bueno, no les cuento más porque tienen que vérsela así como yo me la voy a comenzar a ver hoy. Además, dentro del catálogo de Claro Vídeo pueden ver series como... Mi, Los, Rosario, Tijeras y muchas más. Busca tu favorita y disfrútala. Bueno chicos, me voy a despedir, pero sin antes decirles... Claro Vídeo viene en todos los planes de Claro. Celular, internet o televisión. Así que no esperes más y descárgate la aplicación. O entra a ClaroVídeo.com Y disfrútalo en casa como yo. Bye.